La Administración Municipal de Castilla de la Nueva, en cabeza del Ingeniero Fernando Mezquita y la Secretaría de Salud Pública y Protección Social, se encuentra el día de hoy haciendo la primera entrega de complemento nutricional y de higiene personal para el adulto mayor. Para este programa son 370 beneficiarios. El día de hoy se está entregando este complemento bajo todos los protocolos de bioseguridad, salvaguardando la vida de ustedes, los adultos mayores. Para nosotros es muy importante. Seguimos trabajando unidos por Castilla de la Nueva. Agradeciendo mucho al señor alcalde Fernando Mezquita por estos mercados que nos está colaborando. Le estamos dando muchos agradecimientos al señor alcalde por habernos dado la casualidad de tener el nuevo mercado a los de la tercera edad. Gracias, pues. Seguimos trabajando unidos por Castilla de la Nueva.